Amigo, muchas gracias. Igualmente para ti, buenos días para usted que nos acompaña a esta hora en casita. Llegamos al miércoles, ya es mitad de semana, a seguir echándole muchas ganas y como siempre yo le mando un abrazo con todo mi cariño para empezar actividades. Y le cuento cómo va a estar el clima el día de hoy. Bonnie sigue causando lluvias y oleaje muy elevado en el occidente. Se prevé que el día de mañana deja de afectar al país. Por su parte, un canal de baja presión y la entrada de humedad de los océanos que nos rodean originan lluvias sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro del país. Y la onda tropical número 9 lleva lluvias al sur y parte del oriente. Los detalles para Puebla Capital en este miércoles. Esperamos una máxima de 25 o hasta de 26 grados, calor con viento leve. Hay probabilidad de lluvia todavía, puede que se trate de una lluvia leve, pero igual más vale tenerlo en cuenta. Y en este momento estamos amaneciendo a 13 grados en Puebla Capital.